Buenas noches, Buenas, Buenas Noches. A tu noche de jueves le ponemos más artistas musicales invitados aquí en esta previa de fin de semana. Ellos componen una de las más importantes agrupaciones de música tropical y los tenemos en exclusiva para ti. Son los hermanos Medina en Buenas Noches. Hermanos Medina, aquí están en Buenas Noches por Teleuniverso, Canal 29. Buenas noches con Nelson Javier. Saludos, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Un saludo muy especial para toda la gente que nos mira a través de Buenas Noches de Teleuniverso. Les saluda a los hermanos Medina. Qué bueno. Miren, háblenme con relación a este más reciente tema que ya ustedes tienen con relación a lo que es traicionera. Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Claro que sí, una canción muy bonita. La interpreta mi hijo Andy, quien hace el debut con los hermanos Medina lanzando esa canción traicionera. Composición de grandes maestros como Rick Fernando Ariel de Buenos Aires, Argentina. Muy contentos por la gran aceptación que ha tenido esa canción en gran parte del mundo. ¡Qué bien! ¿Ustedes están dónde, radicados? La ciudad de Popayán, en el sur del país, muy cerca a Cali. Cali tiene como más referencia, digamoslo así, en Colombia. Y estamos a dos horas de la ciudad de Cali. La ciudad de Popayán vivimos los hermanos Medina. Allá en Colombia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Artistas internacionales tenemos nosotros hoy aquí, buena noche. ¡Escúsenos! Por eso es así. Me gustaría conocer los nombres de cada uno de los integrantes, para que también el público que está en Puerto Rico y que está también en Estados Unidos viendo el programa en este momento, y aquí en la República Dominicana, conozca un poquito más de ustedes. Claro que sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Robert Medina, otro de los vocalistas de los hermanos Medina. Y bueno, feliz y contento de compartir con todos ustedes, toda la gente de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Les saluda Oliver Medina. Bueno, soy el manager de la agrupación Los Hermanos Medina y muy contentos de estar compartiendo con todas ustedes. Un abrazo muy especial a Radio Medina. Saluda a toda la gente que nos ve a esta hora de la noche a través de Teleuniverso. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Andy Medina, que es grande. Hola, ¿qué tal? Los hermanos Medina. Muy contentos de venir a hacer eso. La revista acá en Teleuniverso. Déjenme decirles que ustedes tienen un apellido bastante poderoso, Medina. Un apellido con peso, fuerte. Medina, está duro, sí. Está duro. Miren, con relación a ustedes, ¿no piensan venir a la República Dominicana luego que pase esto de la pandemia para dar a conocer su proyecto ya y su tema promocional? Claro que sí, bueno, esperamos muy pronto, pase la pandemia rápido y poder visitarlos, poder visitarlos a ustedes, Teleuniverso y a diferentes medios que nos están apoyando en este momento. Qué bueno. Hábleme un poquito del grupo, ¿qué tiempo tiene el grupo y los temas que ya han realizado, las producciones que ha tenido el grupo? Bueno, claro que sí, la trayectoria de la agrupación, iniciamos desde muy niños, por eso dice la gente pronto, uy, guau, cuántos años, pero es que iniciamos desde los cinco años, es decir, en el año 90 fue la primera presentación que hicimos en un concurso de música popular en nuestro pueblo, en Bolívar, Cauca, y luego ya nos radicamos aquí en la ciudad de Popayán, posteriormente grabamos ya muy adelante en el año 2009, fuimos ganadores del disco de Feria de Cali, una canción muy importante, Doble Vida, Ángelo de Morio, canción que le ganó una canción importantísima de Marcánto en la Feria de Cali, una de las mejores ferias de América Latina, y desde ese entonces ya tenemos aproximadamente 15 éxitos que suenan en toda Colombia y en gran parte también en Europa, gusta mucho, y hemos estado por segunda vez visitando a la gente en Europa también con la cumbia tropical de los hermanos Medina. ¡Qué bien! Los hermanos Medina tiene un tema que lo identifica, que la gente conoce, que diga, esos son los hermanos Medina, ¿verdad? Bueno, hay una canción muy bonita que se llama Somos Prehibidos, esa canción la grabamos en el 2014, con esa canción ganamos también los premios de Latino Show y Vigente TV como mejor agrupación tropical, y bueno, pues muy contentos porque ha tenido muy buena aceptación. ¿Nos pueden hacer así a capela un poquito de ese tema, de esa canción, para nosotros escucharla? Claro que sí, bueno, vamos a interpretar un pedazo del coro de esta canción, una de las canciones más importantes de la carrera de los hermanos Medina, también es una canción que nos lleva a Europa, ya tuvimos la oportunidad de estar dos veces haciendo gira por Europa, y es una de las canciones más importantes de nuestra carrera. Dice así. Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido, que no es amor todo esto que sentimos, y que es deseo, y que es cosa de niños, todo ese amor prohibido. ¡Cumbia! ¡Ey, excelente, excelente! Ese es uno de los temas que la gente reconoce de ustedes, de los hermanos Medina, ¿verdad? Sí, una de las tantas, ahí tenemos Quédate con Él, Escondidas, Doble Vida, Amor, Amor, Sírvame una Copa, también una canción muy bonita, y la nueva que estamos escenando que llama Traicionera, que mi hijo les va a cantar un pedacito y dice así. Bueno, que de hecho, hoy está cumpliendo cien mil vistas en YouTube, el video oficial de Traicionera, entonces es una visión muy grande, siempre agradecidos con todos los fanáticos, con todos los fans que les gusta esta música, y bueno, esta canción que dice así. Traicionera, me engañaste, rompiste mi corazón en mil pedazos, y hoy me ruegas que vuelvan. Ahí está un pedacito de Traicionera, lo nuevo de los hermanos Medina. Lo más reciente. ¿Han tenido la oportunidad de venir aquí a República Dominicana? No, no, nunca, y el sueño obviamente de todos los artistas que estamos haciendo esta música de la cumbia es obviamente conquistar todos los países, y Dios mediante, pues sabemos que nos están apoyando mucho los medios allá, y ojalá Dios quiera que podamos estar muy pronto en República Dominicana llevándoles esa cumbia que es muy, muy, pero muy colombiana al estilo de los Medina. Bueno, les queremos comentar también que se viene una gran sorpresa, vamos a grabar una bachata con un gran amigo que se llama Gerardo Lárez, la canción se llama Quédate con Él, y bueno, muy pronto la tendrán para todos ustedes. ¿Conocen o les gusta algún bachatero de la República Dominicana? ¿Romeo Santos? Romeo, claro, sí, de los más reconocidos a nivel de República Dominicana. Y obviamente Juan Luis Guerra, tengo entendido que es de República Dominicana, ¿cierto? Sí, 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 así es. Tanto Juan Luis como Romeo pertenecen a esta isla de República Dominicana. Nos gustaría escuchar otro pedacito de otro tema de ustedes, de los hermanos Medina, a ver, ¿cuál nos regalan? Esa canción, le voy a hacer el coro, fue la canción que ganó el disco de Feria y Cali, de hecho fue en el año 2009, desde ahí hemos estado grabando sobre los éxitos de los Medina, dice así, Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres, ¿quién eres tú? Un ángel o un demonio, ¿quién eres tú? Que no me siente en paz, cumbia. Sí, pero bien, bien, los hermanos Medina, desde Colombia, están con nosotros, aquí en República Dominicana, para Buena Noche con Nelson Javier. Ustedes como, como grupo, podríamos decir así, ustedes como grupo, ¿nunca han tenido una división, nunca han tenido enfrentamiento entre ustedes? Bueno, en todos los grupos, obviamente que a veces, de pronto, no todos tenemos a veces como el mismo genio, no todos a veces tenemos como los mismos gustos a veces, pero nosotros siempre tratamos de luchar por un solo objetivo, y es llevar esta cumbia muy, pero muy lejos, es decir, los hermanos Medina es una agrupación que viene luchando por llegar a la cima desde hace muchos, pero muchos años, y hemos sido siempre unidos, trabajando siempre con esfuerzo, haciendo buenas canciones, entonces, siempre, siempre todos buscamos un solo horizonte, y es posicionar la cumbia tropical de los hermanos Medina. Miren, en pantalla está el videoclip de ustedes, de los hermanos Medina, y quisiéramos saber las locaciones, cómo fue realizado este videoclip de Traicionera, que está en pantalla en este momento. Con esta canción la grabamos en un bosque, acá en la ciudad de Ubayán, con la productora Andrés Fields, y bueno, le cuento que ha gustado mucho, gracias a Dios, bueno, ya tiene muchas visitas en nuestro canal de YouTube, que es los hermanos Medina Oficial, y bueno, bendecidos por esta cumbia, que se la presentamos para todo el mundo. Y de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer también otro video, un video animado, y bueno, ya de Traicionera también, y ya tienen, ya vamos para 300 mil vistas en YouTube, entonces, es una bendición muy grande, que prácticamente, pues unimos los dos videos, tenemos 400 mil visitas, y es una bendición muy grande. Y eso es un logro bien hecho. Excelente, muchas felicidades, esperamos verlo por aquí, por la República Dominicana, y nosotros contentísimo de que, en este momento, a través de Buena Noche con Nelson Javier, llegara a los Estados Unidos, y a Puerto Rico también, presentándole lo que es lo más reciente de ustedes, los hermanos Medina. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la gente de Buena Noche, Teleuniverso, Muchísimas gracias por todo el apoyo, y los invitamos a todos, que nos sigan en nuestras redes sociales, como arroba los hermanos Medina, y visiten nuestro canal de YouTube, los hermanos Medina Oficial, Dios los bendiga. Gracias, los hermanos Medina, han estado aquí con nosotros, en Buena Noche con Nelson Javier.